Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Rosike anunció que la gratificación que se otorgará esta noche al equipo ganador de la batalla colosal es algo sin precedentes, algo a lo que ni siquiera se le puede poner precio. ¿Y de qué se trata? Pues que integrante del conjunto que se alce con la victoria recibirá la visita de una persona muy especial. De acuerdo con el presentador de Hexatron, los grupos se siguen reconfigurando y para que eso suceda necesitan volver a los circuitos como lo hicieron anteriormente, es decir, jugando en equipo y tal como sucedía en muchas batallas por la supervivencia. Los equipos tendrán que ganar dos de tres enfrentamientos. El circuito en el mar volverá a recibir a los rojos y azules, quienes tendrán que hacer a un lado las emociones que seguro estarán a flor de piel o simplemente utilizarlas como motivación especial para ganar al menos dos de los encuentros, pues luego de varios meses sin ver a sus seres queridos, todos lucharán por reencontrarse con ellos. A diferencia del encuentro de la noche de ayer, los atletas se volverán a enfrentar en equipos para ganar la batalla colosal. Y, basándonos en los resultados de que han dado las cuentas de spoilers, podemos decir quiénes se quedarán con la victoria de hoy. Y es que días atrás se reveló que los grupos se enfrentarían en un juego por la familia, que les permitiría recibir la visita de un familiar. Dicha filtración señala a los rojos como los victoriosos de este premio, lo que nos hace deducir serán los titanes quienes ganan la batalla colosal. Si bien este es un resultado preliminar, tendremos que esperar hasta la noche de hoy. O ustedes, ¿qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos su opinión en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a... Espera, no te hicieras tu canal, denle like por favor.